...fiscalía de familia, quienes están dando aquí la charla. ¿Qué tiene que ser una persona agraviada por el tema psicológico, económico, sexual y de ahí maltrato físico? Buenos días. Así es, buenos días. Nosotros somos de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Morte. El procedimiento cuando existe un caso de violencia, sea física, sexual, patrimonial o económica, es primero asistir a la comisaría. La comisaría recibirá la denuncia y en este caso, esta denuncia va a pasar al juzgado. El juzgado se encargará de dictar las medidas de protección para que el agresor no vuelva a acercarse a la víctima y obviamente no vuelva a agredirla. Luego de ello, esta denuncia va a pasar a nuestra institución, a la Fiscalía. Nosotros nos vamos a encargar de determinar si existe un delito, que podría ser lesiones en el caso de agresiones físicas y también afectación psicológica en caso de la violencia psicológica. Entonces, mediante pruebas, el fiscal, si es que determina que ha existido algún delito, acudirá a un juez penal. El juez penal, en cuanto se pruebe este delito, le dictará una sanción al agresor, que puede ser una pena de cárcel, puede ser efectiva, suspendida o de repente alguna otra sanción, dependiendo de la gravedad del delito. Ahora, respecto a ello, donde la mamá cuando van a la comisaría, van a encender al médico legista, ¿no?, para ver la situación física, cómo está. Y a veces los médicos legistas no están acá en el Pedregal, ¿no?, aquí en la Camanagua, aquí en la Cámara, y eso desgana a una denuncia de una madre familia por golpes y tiempo. ¿Se está tomando ese caso en cuenta? Claro, sí, esas medidas se vienen tomando, lamentablemente escapa a nuestras manos, porque de repente podría enviar el Estado más presupuesto para que haya más médicos a la disposición, porque sabemos que la población del Pedregal es bastante y está en constante crecimiento. Entonces, sí se han tomado las medidas para que puedan asignarse más médicos o psicólogos para atender estos casos de violencia. Al momento, ¿no hay estadística regular de cuántos casos tenemos en estos dos meses, de enero y febrero? No, promedio. En estos dos meses, más o menos, es un promedio de 200 denuncias que hemos recibido en la Fiscalía. Más que todo, ¿sobre qué tipo de conductas? De violencia entre física y psicológica. ¿Perjudicados niños, familias? Mujeres, mujeres sobre todo. ¿Varones y presientes? Sí se presentan también casos contra varones, son, claro, son mínimos. ¿Y adolescentes también que quiebran la cuerda, niñas, señoritas? Sí, así es. Nuestra Fiscalía también investiga los delitos de actos contra el pudor contra menores de edad. También tenemos estos casos, felizmente son pocos, y esperemos que siga así. ¿Se espera de repente, como antes lo hacían, asistir a los colegios entre tercero, cuarto y quinto para prevenir los comportamientos equívocos de las adolescentes? Sí, sí, esas campañas también están dentro de los planes de la Fiscalía, que más adelante ya se irán dando. Una recomendación a las damas y también a las familias para que sepan dónde denunciar y dónde llegar y cómo llegar. Bueno, primeramente a todas las mujeres del Distrito de Majes, un reconocimiento por este Día Internacional de la Mujer, un agradecimiento por su labor en la sociedad, y decirles que ante cualquier caso de violencia, acuda a denunciar. Puede ser en la Comisaría de Familia o puede ser de frente también en nuestra Fiscalía, que está especializada en delitos de violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. ¿Logro completo, por favor? Senadía Jara Jiménez. Muy agradecido, señorita. Ministro de Público, Fiscalía y Familia, trabajando acá en el sector de pedraga, en prevención a lo que pueda hacer. Por el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias.